Hola mis hermanos y mis hermanas, Dios les bendiga. Bienvenidos a mi programa La Buena Nueva con el Padre Bernardo Moncada. Hoy es miércoles de ceniza. Hoy iniciamos la cuaresma, la preparación durante 40 días para vivir el culmen del año litúrgico, el Trido Pascual de Cristo, la Semana Santa, la Semana Mayor. Yo los invito a que hoy miércoles de ceniza escuchemos La Buena Nueva. El Señor esté con ustedes. Proclamación del Santo Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo. En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos, tengan cuidado de no practicar sus obras de piedad delante de los hombres para que los vean. De lo contrario, no tendrán recompensa con su Padre Celestial. Por lo tanto, cuando des limosna, no lo anuncies con trompeta, como hacen los hipócritas en las sinagogas y por las calles, para que los alaben los hombres, yo les aseguro que ya recibieron su recompensa. Tú, en cambio, cuando des limosna, que no sepa tu mano izquierda lo que hace la derecha, para que tu limosna quede en secreto, y tu Padre, que ve en lo secreto, te recompensará. Cuando ustedes hagan oración, no sean como los hipócritas, a quienes les gusta orar de pie en las sinagogas y en las esquinas de las plazas, para que los vea la gente. Yo les aseguro que ya recibieron su recompensa. Tú, en cambio, cuando vayas a orar, entra en tu cuarto, cierra la puerta y ora ante tu Padre, que está allí en lo secreto, y tu Padre, que ve en lo secreto, te recompensará. Cuando ustedes ayunen, no pongan cara triste, como esos hipócritas, que descuidan la apariencia de su rostro, para que la gente note que están ayunando. Yo les aseguro que ya recibieron su recompensa. Tú, en cambio, cuando ayunes, perfúmate la cabeza y lávate la cara, para que no sepa la gente que estás ayunando, sino tu Padre, que está en lo secreto, y tu Padre, que ve en lo secreto, te recompensará. Palabra del Señor. ¡Qué alegría es para nosotros, mis hermanos y mis hermanas, escuchar la Palabra de Dios, la Buena Nueva, el Santo Evangelio, que ilumina nuestra vida, nuestro corazón, nuestra familia. Hoy es miércoles, miércoles 6 de marzo. Hoy es miércoles de ceniza. Hoy debemos acercarnos a la iglesia, al templo, participar de la Santa Eucaristía. Después de la homilía del sacerdote, nosotros vamos a pasar, y el sacerdote nos va a imponer la ceniza en nuestra frente, y nos va a decir, conviértete y cree en el Evangelio. O tal vez nos va a decir, recuerda, que eres polvo, y en polvo te convertirás. Y nos va a hacer un llamado a nosotros, el sacerdote, en la iglesia, a la conversión. Esta palabra que se va a extender a lo largo de estos 40 días, y que tiene que hacer eco en nuestro oído y en nuestro corazón. Conviértete. Conversión. Del griego, metanoía. Es una palabra muy importante. La primera palabra que dijo nuestro Señor Jesucristo, cuando inició su predicación. La primera palabra que utilizó San Juan Bautista, cuando inicia su predicación. La primera palabra que utilizó San Pedro, cuando le predica a los judíos, después del Pentecostés. La primera palabra también que utiliza San Pablo. Escuchemos muy bien. Conversión. Metanoía. Ahora, debemos volvernos al Señor. Dejar el camino de la perdición, del pecado. Dejar este camino lejos de Dios y volvernos a Él. Para los antiguos griegos, esta palabra conversión, significaba cambio de sentido, cambio de horizonte, cambio de vida. Y eso también significa para nosotros, si usted está caminando hacia los tres enemigos del alma, el mundo, la carne y el diablo, tiene que escuchar la orden, conversión. Conviértete. Vuélvete. Deja de caminar hacia los enemigos del alma y vuélvete hacia el Dios de la vida, hacia nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Arrepiéntete. Recordemos el Salmo que escuchamos hoy. Misericordia, Dios mío, por tu bondad, por tu inmensa compasión, borra mi culpa, alaba del todo mi delito limpio de mi pecado. Pues yo reconozco mi culpa y tengo siempre presente mi pecado. Contra ti, contra ti solo pequé. Cometí la maldad que aborreces. Dejemos pedirle al Señor que nos perdone. Que perdone nuestro pecado. Aquel pecado que nos ha alejado de Él. Pero aquel pecado que nos ha dañado también a nosotros mismos y aquel pecado que también ha dañado a nuestro hermano, a nuestro prójimo. Por esta razón, hay tres prácticas que nos recomienda a nosotros la Iglesia Católica durante esta cuaresma. Y las escuchamos hoy precisamente en la lectura del Evangelio. Tres consejos que nos da el Señor. Tres prácticas que lleva la Iglesia. La limosna. Dice la Iglesia Católica. La oración. Dice la Iglesia Católica. Y el ayuno. ¿Por qué? Porque el pecado daña tres relaciones. La primera relación que daña el pecado es la relación con Dios. Dice Romanos 3.23. Por cuanto todos pecaron y fueron destituidos de la gloria, de la gracia de Dios. El pecado nos separa de Dios. El pecado nos daña a nosotros mismos. Y el pecado daña la relación con el hermano. Pensemos nosotros en Adán y Eva. En Génesis capítulo 3, versículo 1 en adelante. Dice el escritor yavista que Yahvé, Dios, salía del jardín a pasear todas las tardes a encontrarse con su criatura. Pero llegó un día en que el Señor salió y sus criaturas estaban escondidas. Adán y Eva estaban escondidos. Y Dios le dice, ¿dónde están? Estamos escondidos porque estamos desnudos. ¿Por qué saben que están desnudos? Porque habían pecado. Porque habían desobedecido al Señor. Y entonces, ese pecado los alejaba del Señor. Qué terrible esto. Pensemos en Caín y en Abel. Escúcheme muy bien. Caín tenía una mala relación con Dios. ¿Dónde se veía esta mala relación con Dios? En las ofrendas que le daban. Las ofrendas que Caín ofrecía al Señor no eran agradables para él. Las de Abel, en cambio, sí. Caín tenía una mala relación con Dios. Una mala relación con él mismo. ¿Y qué hizo Caín? Mató a su hermano. Una mala relación con el otro. Escuchémonos muy bien. Escuchemos lo que estoy diciendo. El pecado daña tres relaciones. La relación con Dios. La relación conmigo mismo. Y la relación con el otro. Por esta razón, para nosotros poder reparar estas tres relaciones, debemos lógicamente vivir los sacramentos, la reconciliación, la eucaristía. Pero hay tres prácticas que nos recomienda a nosotros la Iglesia Católica durante toda esta cuaresma y en especial hacen énfasis las lecturas del día de hoy. La primera práctica es la ofrenda, la limosna en los secretos. Dice el Señor que cuidémonos de no practicar nuestra justicia delante de los hombres para no ser vistos por ellos. De lo contrario, no tendrán recompensa de su Padre que está en los cielos. Y el Señor nos da un consejo. Por tanto, cuando dé limosna, cuando dé su ofrenda, no lo vayas tropetando por delante como hacen los hipócritas en las sinagogas y por las calles con el fin de ser honrados por los hombres. En verdad, en verdad les digo que ya recibieron su paga. ¿Por qué? En la época antigua, los grandes hombres que daban ofrendas, pasaban con sus caballos y pasaban con todo su cortejo de servidores y decían, ¡guau! Este hombre es muy generoso porque está dando mucho dinero al templo. Y el templo de Jerusalén estaba dividido en varias secciones, en varios patios. El Santo Santoro, estaban los altares de los inciensos, de los sacrificios. Después seguía todo el patíbulo sacerdotal, después seguía todo el patio de los hombres y por último estaba el patio de las mujeres. Después seguía, al final, el patio de los gentiles y fuera del templo por la mesa de los cambistas y todo lo que vendían para los sacrificios. Ahí fue donde el Señor volcó esas mesas y se llenó de celo por la casa del Señor. Pero quedémonos en el patio de las mujeres. En el patio de las mujeres, en el patíbulo de las mujeres, estaban las alcancías. Las alcancías. Y las alcancías tenían unas trompetas grandísimas. Y entonces cuando una persona llegaba y echaba todas esas monedas, eso sonaba durísimo. Por esa razón el Señor Jesús, cuando vio la ofrenda de la viuda, escuchó también dos moneditas cayeron. Y dijo, esta mujer dio todo lo que tenía y no dio lo que le sobraba. El Señor Jesucristo no quiere que cada vez que nosotros hagamos una ofrenda o ayudemos a alguien, lo estemos publicando para ser honrados por los demás, para ser alabados por los hombres, porque esa es nuestra paga. El Señor nos da un consejo aún más grande. Tú, en cambio, cuando des limosna, cuando des ofrenda, que no sepa tu mano izquierda lo que hace tu mano derecha. Así tu limosna, así tu ofrenda quedará en secreto. Y tu Padre, que ve en lo secreto, te recompensará. Qué bonito esto, cuando usted lleva una ofrenda a la iglesia, cuando usted le da una ofrenda a algún sacerdote o alguna obra, esa ofrenda Dios la ve. Y esa ofrenda que Dios la ve en lo secreto, lo va a recompensar en lo público. Todo lo que hagamos por los demás, hagámoslo con humildad, hagámoslo en el silencio de Dios y pidámosle al Señor que Él que nos ve, pues nos recompense, como dice el Santo Evangelio. Todo lo que hagan por el reino de Dios, por el Evangelio, en esta vida se les devolverá cien veces más, y en la próxima vida, la vida eterna. Aprendamos a ofrendar. Y yo tengo aquí un consejo personal. Cuando usted, mi hermano y mi hermana, cuando usted le dé una ofrenda al sacerdote o a alguna persona, hágalo con amor, con alegría, y sepa que, como dice el libro de Tobías, la ofrenda generosa borra el pecado. Cuando una persona da una ofrenda, ayuda a reparar a un pobre, y si usted en algún momento de su vida, usted tuvo algún problema con alguien, hirió a alguien, pecó en contra de alguien, no ha podido reparar eso, a través de esa ofrenda, usted repara a un pobre, y Dios se lo tiene como justicia. Esa es la grandeza de la ofrenda, reparar a nuestro hermano, aquel que ha sido separado, dañado, por nuestro pecado, porque el pecado daña la relación con nuestro hermano. Pero no solamente el pecado daña la relación con nuestro hermano, sino que también daña la relación con el gran otro, que es Dios. Y esta manera de reparar esta relación con el otro, con O mayúscula, que es Dios, es la oración. Y el Señor nos enseña algo importante, en el tema de la oración. Vea lo que nos dice el Señor. Algunos biblistas dicen que en este caso el Señor extranjera, se va al límite, para que entendamos verdaderamente la profundidad de lo que es la oración. Pero escusemos, y cuando oren, no sean como los hipócritas, que gustan de orar en las sinagogas, y en las esquinas de las plazas, bien plantados para ser vistos de los hombres. En verdad les digo, que ya recibieron su paga. No debemos hacer cosas para que los demás nos vean y nos alaben, y digan, ¡Oh, qué hermoso ora! ¡Oh, cuán santo es esta persona! Debemos orar en lo secreto. Muchas veces los que hemos entendido esto, hay gente que lo ve a uno y dirá, esta persona no está orando, no hace oración. La oración es en lo secreto. La intimidad con Dios. Yo personalmente, yo soy un cura carismático, me encanta la renovación, y me encanta hacer alabanza, y orar, y predicar, y alabar, y cantarle al Señor, y alabarle. Pero mi oración, en lo íntimo, en lo secreto, es mi oración personal. Y la hago solo, en lo secreto. Y esa oración, que se hace solo, en lo secreto, tiene una característica muy especial, y nos la enseña el Señor. Dice el Señor, en San Mateo 6, tú en cambio, tú en cambio, cuando vayas a orar, entra en tu cuarto, y después de cerrar la puerta, ora a tu padre, que está allá, en lo secreto, y tu padre, que ve en lo secreto, te recompensará. Ese es el secreto. Si nosotros queremos, tenemos una intimidad con Dios, aprender verdaderamente a orar, y encontrarnos con el Señor, lo primero que tenemos que hacer, es alejarnos del ruido, de la multitud, de la gente, para poder hablar, con nuestro padre, que está ahí. Verdaderamente, Dios está ahí. Aunque lo sintamos, y aunque no lo sintamos, Dios, siempre, está ahí. Hay gente que dice, padre, es que yo no tengo ganas de orar, pues los santos dicen, si no tienes ganas de orar, ora para que te den ganas. O hay gente que dice, yo oro mañana, y los santos dicen, si hoy no oramos, mañana lo olvidamos. Tenemos que orar, hoy sí, y mañana también. Y esta oración tiene que ser, en lo íntimo, en lo secreto. Entra en tu cuarto, ojo con esto, entra en tu cuarto, y después de cerrar la puerta, ¿qué es cerrar la puerta? Es quitar todo el ruido, aislarme, apagar el celular, apagar el televisor, tal vez si va a tener una grabadora, o algún dispositivo, póngalo, alguna canción, alguna música de adoración, música gregoriana, o alguna música mística, como la que utilizan en la película, del padre Pío de Percelcina, que es música tan bonita, para profundizar en oración. Pero tenemos que entrar, en nuestro cuarto, y después de cerrar la puerta, encontrarnos con Dios. Hay mucha gente que se va a orar, pero con el celular en la mano, hay gente que se va a orar con libros, hay gente que se va a orar con diccionarios, con estudios. No, mi hermano, no es lectura bíblica, no es lectura personal, no es estudio bíblico, no es estudio personal, es oración, de rodillas, o sentado, clamando la misericordia del Señor, meditando en el Señor, y si en algún momento, usted quiere hacerle alguna oración leída, le da un salmo, o sea, en algún momento, usted quiere hacer una oración, de alabanza, cántele al Señor, pero hágalo en lo íntimo, en lo secreto, cierre la puerta, cuide la oración, tal vez apague el celular, bájele un momentico el volumen, al teléfono, mientras usted hace oración, entra a tu cuarto, y ora, es la ley del eco, un eco, es aquello que se repite, eco, entra a tu cuarto y ora, la ley del eco, es la oración, enseñada por nuestro Señor Jesucristo, y ese padre, que te escucha en lo secreto, te va a recompensar en lo público, ese Dios, que conoce tu corazón, y que está contigo en la intimidad, te va a levantar, y te va a recompensar en lo público, ahora, aprendamos a hacer oración personal, al menos una hora, o hay gente que dice, padre, me gusta ir al Santísimo, claro, lo más grande, es hacer oración delante del Señor, delante de Jesús, Eucaristía, pero vaya, en lo íntimo de su corazón, en los secretos de su corazón, y hable con Dios, preséntale al Señor, sus alegrías, sus penas, sus grandezas, y sus miserias, preséntaselas al Señor, y el Dios, que te escucha en los secretos, te recompensará en lo público, ¿cuánto tengo que orar padre al día? pues, si hablamos nosotros del diezmo, podríamos decir que tenemos que orar dos horas y cuarenta minutos, es el diez por ciento del día, sin embargo, el Señor le dice a sus apóstoles, en el huerto de Getsemaní, no han podido velar, ni tan siquiera una hora, ojalá nosotros podamos velar, al menos esa hora, que tanto le pidió al Señor, a sus apóstoles, en el huerto, una hora delante del Santísimo, una hora, de rodillas en nuestro cuarto, una hora, pidiéndole al Señor, que escuche nuestras intenciones, que nos escuche en los secretos, y que nos recompense, a nosotros en lo público, porque la oración, repara esa relación, que se ha dañado el pecado, que es, la relación, con Dios, pero hay otra relación, que es la relación con nosotros mismos, que está, muy dañada, por causa del pecado, y esta relación, se arregla, dice, San Mateo 6.16, a través de una práctica, que es el ayuno, el ayuno, cuando ustedes ayunen, dice el Señor, no pongan cara triste, como los hipócritas, que desfiguran su rostro, para que los hombres, vean que ayunan, en verdad, les digo, que ya recibieron su paga, claro, no podemos andar así, todos demacrados, ay es que estoy ayudando, creando miseria, no, vean lo que dice el Señor, tú, en cambio, cuando ayunes, perfuma tu cabeza, y lava tu rostro, para que tu ayuno, sea visto, no por los hombres, sino por tu padre, que está allá, en lo secreto, y tu padre, que ve, en lo secreto, te recompensará, en lo público, nuestro ayuno, tiene que ser ofrecido, para Dios, y que es un ayuno, es un sacrificio, es un sacrificio, ofrezcamos, en esta cuaresma, algo que nos cueste, ofrezcámoslo, yo personalmente, tengo, una práctica, muy hermosa, a mí me gusta mucho, el café negro, que llamamos los colombianos, el tinto, y yo en la cuaresma, le digo, Señor, yo te ofrezco el tinto, para algunos, eso sería algo insignificante, pero para mí, significa mucho, y Dios, que me vea el secreto, me recompensará en lo público, hay gente, que dice, padre, yo no he podido, dejar de hablar, de los demás, San Juan Cristoóstomo, dice, ¿cómo puedes dejar de comer carne, si con tu lengua devoras, la carne de tu hermano, ofrécela al Señor, en esta cuaresma, como un ayuno, eso, de no hablar de nadie, de no criticar a nadie, o hay gente, que dice, padre, yo estoy luchando, contra algún hábito malo, que llaman vicio, alcohol, padre, cigarrillo, ofrézcale al Señor, en esta cuaresma, dígale al Señor, Señor, yo no me voy a tomar, un trago, de contenido alcohólico, no me voy a tomar, no me voy a fumar, ningún cigarrillo, Señor, bro, por sacrificio, y ojalá Dios lo libere, no solamente en la cuaresma, sino toda su vida, el resto de su vida, de estos vicios tan terribles, y hay otros vicios, hay otras cosas, que le podemos ofrecer al Señor, sin embargo, el ayuno corporal, es muy importante, no nos podemos quedar solamente, en ofrecer sacrificios, si usted puede, si no puede, no lo haga, hay gente, que no puede dejar de comer, porque está enfermo, porque tal vez tiene, gastritis, u otras cosas, que no les permiten, dejar de consumir los alimentos, pues sin embargo, si usted puede, dejar de consumir, un alimento, sobre todo, hoy miércoles de ceniza, o algún viernes, durante la cuaresma, o tal vez, los martes y los viernes, o los miércoles y los sábados, algún día, que usted diga, voy a ayunar, a dejar de desayunar, para ofrecer oración, y ofrecerle un sacrificio a Dios, hágalo, dice, el prepacio, de la cuaresma, el ayuno corporal, refrena las pasiones, y el Señor Jesucristo, lo dice, en San Mateo, capítulo 17, y San Marcos, capítulo 9, después de que el Señor, baja del monte Tabor, del monte de la transfiguración, el Señor dice, hay demonios, que solamente salen, con oración, y con el ayuno, hermanos, hay trastas de demonios, terribles, que solamente salen, orando, y ayunando, si usted está pasando, por alguna dificultad, está pasando, por algún problema, ofrezca al Señor un ayuno, ofrezca al Señor un ayuno, por amor, vaya a la capilla, vaya a la iglesia, vaya a su cuarto, haga oración, en ayuno, y usted va a ver, el poder, que Dios va a desatar, sobre usted, pidámosle, a la Santísima Virgen María, que en esta cuaresma, nosotros podamos, cumplir con estas tres prácticas, que nos pide la Santa Madre, y la Iglesia Católica, y que nos acercan más a Dios, nos acercan más a nuestro prójimo, y que permite que nosotros también, seamos totalmente sanos, que hagamos oración, que hagamos en esta cuaresma, ayuno, y que demos limosna, para todos aquellos, que tanto lo necesitan, gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos, Amén. Dice la palabra del Señor, en el Evangelio de San Marcos, capítulo 1, versículo 15, conviértete, y cree en el Evangelio, y dice, Génesis 3, 19, recuerda que eres polvo, y al polvo, volverás, oremos. Señor, quiero orar, con más intensidad, y determinación, practicar la caridad, el servicio, la limosna, ayunar de las cosas superficiales, y de las actividades, que me alejan de Dios, del individualismo, de la impaciencia, del desánimo, de la pereza, del desamor, del rencor, permíteme, Señor, acercarme a ti, a través de la oración, sanarme a mí mismo, Señor, a través del ayuno, y repararme a mi hermano, a través de la limosna, Virgen María, Madre de Dios, ruega e intercede por nosotros, Amén. Hermanos y hermanas, hemos llegado al final, de este programa, La Buena Nueva, con su servidor, el Padre Bernardo Moncada, para hoy miércoles, 6 de marzo, miércoles de ceniza, día en que iniciamos, la cuaresma, recuerden ayunar, es un día de ayuno, la iglesia católica nos pide, sobre todo los miércoles, y los viernes, de cuaresma, poder ayunar, el miércoles de ceniza, y los viernes de cuaresma, entre más podamos ofrecer, oración, ayuno, y ofrendas, en estos 40 días, es de gran bendición, preparémonos, de la mejor manera, para vivir, el misterio pascual, de Cristo, preparémonos, de la mejor manera, para vivir, la semana santa, la semana mayor, y pidámosle al Rey de Reyes, y Señor de Señores, que tenga misericordia a nosotros, a través del corazón inmaculado, de la Santísima Virgen María, hemos llegado al final, de este programa mis hermanos, yo me tengo que ir, pero no me quiero ir, sin recordarles, las dos cosas, que les quiero recordar siempre, primero, ayúden a evangelizar, tantas personas, que necesitan de la palabra de Dios, y me preguntarán algunos, padre, como le hago para, ayudarle a evangelizar, dando cinco pasitos, primero, suscríbase a mi canal, es muy importante, suscribirse al canal, estamos ya caminando, hacia el millón de suscriptores, y necesitamos de su suscripción, para poderlo lograr, segundo, reproduzca los videos, véalos, escúchelos, si le gustan, dele me gusta, si no le gustan, dele, no me gusta, pero, no deje el video así nomás, cuarto, guárdelo, ahí dice guardar, o descargar, guárdelo, y quinto, compártalo, con sus familiares, y con sus amigos, y también con sus enemigos, para que reciban, la palabra del Señor, con estos cinco pasos, me ayudan a evangelizar, la segunda cosa, que les quiero recordar, es la campaña, un dólar, para la evangelización, queremos grabar, una película católica, una película de evangelización, llevar a Jesucristo, hasta las salas de cine, necesitamos de su ayuda, si los más de 119 mil, suscriptores, que tenemos en este canal, cada uno de ustedes, me donara un dólar, un dólar en su vida, para la evangelización, podríamos recoger el dinerito, para iniciar el rodaje, de esta gran película, de este gran sueño, llevar a Jesús, hasta las salas de cine, como le puedo ayudar padre, a través de un dólar, uno solo, en su vida, va en Colombia, o Espargo, a través, de Necky en Colombia, o a través de Paypal, hay diferentes maneras, de hacer la donación, de antemano, les agradezco, por su oración, y por su donación, sobre todo, en esta cuaresma, que la iglesia católica, nos pide, oración, ofrenda, y ayuno, Dios les bendiga, la Virgen que les guarde, y desde aquí, yo quiero impartir, sobre ustedes, la santa, y verdadera bendición, el Señor, esté con ustedes, y la bendición, de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo, y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, y los acompaña siempre, Amén. Amén.